¿Qué pasó con el caso Víctor Bogado sobre el final del año? Y va a juicio oral y público, seguramente se va a dar a conocer la fecha, probablemente ya el año que viene, porque este año es imposible. Inclusive están dando fecha para juicio oral en el 2016, así que imagínate la recarga de trabajo. El senador colorado Víctor Bogado deberá enfrentar juicio oral y público por el caso Niñera de Oro. La Fiscalía acusó al legislador por cobro indebido de honorarios y estafa. Visiblemente enojado, Bogado no quiso dar declaraciones, luego de enterarse que estará sentado próximamente en el banquillo de los acusados, investigado por cobro indebido de honorarios y estafa, en el caso que saltó a luz como la Niñera de Oro. También enfrentará juicio oral Gabriela Quintana, quien supuestamente el parlamentario colocó en la Cámara de Diputados e Itaipú, y el jefe de gabinete Miguel Ángel Pérez. El abogado Oscar Germán Latorre, representante legal de abogado, pidió al juzgado el sobreseguimiento de su cliente. Sin embargo, el juez Julián López decidió lo contrario. No existen o no concurren los hechos configurativos de los hechos punibles que se le atribuyen tanto en cobro indebido como en estafa. En el cobro indebido porque la supuesta autora, que sería Gabriela Quintana, no tenía condición o calidad de funcionaria pública como contratada de Itaipú. Y al faltar ese elemento sustancial, el hecho punible no puede ser configurado. Ahora se deberá sortear un tribunal de sentencia y fijar la fecha para la audiencia.